Ya, ya venimos ¿Cuál es el que crees? Está ahí, miren Ah, pero ahí están los kites que... Mostrar cuáles Ay, de verdad, ahí está el ramo Mira ¿Qué número es eso? El 27 ¿Y le sabes el número a ella, ve? Sí, es 37 ¿Bien? Sí, es 37 Ah, con razón Hasta que ahí se lo midió cuando le quedó cabal Sí Entonces, si ya se lo midió, está bueno Sí, ya se lo midió Ya se lo midió, todavía no sabe nada Si no le queda, pues en eso Sí Compran ahí están todos los zapatitos De hombre Sí No No Igual es bastante Sí, es solo Esa es otra de su cajita, ¿eh? Sí, por eso le pregunté Déjame en ahí, mamá Es bueno que usted permita aquí que Que grabemos Sí Es que hay lugares que no Nos dicen Sabe O tal vez no les gusta el ramo O tal vez no les gusta el ramo ¿Te imaginas? No, 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 no Es que nosotros le estamos haciendo como una sorpresa Ya le llamamos su ramita, ¿no? Si no le queda, se le cambia Si no le queda, se le cambia Sí Mira, este zapatito está bien chulo Los tenis Nike ¡Llal Nike! Mira que hay más Mira La de esos tacones Llévate Los tacones que compré Lo saca y ya te lo puede descomodar No te lo saco Está bonito todo De guine hay que tenis Ay, de verdad Con permiso Permiso Miren esta chulada El zapato es lo mismo Casi es lo mismo No el del otro lo tiene Si el zapatito ven De niña Estos si estan chulos Estos de aca No saben No sabe pero ya vas a ver Entra un momentito Esta casa A ver Yo creo que si es cierto Pueden salir las caleras Ay buenos chulos zapatitos Hasta ahi a ver Dice que esta hasta ahi Si es, este le digo yo a la con Ah estan bonitos Que talla es? No dice, no tiene, ah mira aqui es 38 Ah muy pequeño Muy pequeño Eso como me queda aquí Jordans Ya con el Rosado Azul Y morado Comprate uno de estos Ya comemos todo va? Ya La otra voy a venir a capturar No creo que Es elegante Ya llevamos todo tenemos que ir a comer Porque Es que ratito estamos aqui Si Vamos a ir a ver que comemos Gracias por el No Si Y ahorita vamos a ir a Vamos a ir a comer Una vez Pues Ya vamos llegando allá a la casa Ya entramos para la aldea Ya entramos en San Lorenzo Ya entramos para allá No le mostramos donde comemos porque no se podía No se podía porque había bastante gente Había bulla y todo eso No lo escuchaba casi nada Si Así como quedó el arreglo ve? Solo que se dobló un poquito la muñita Pero hay que se vaya Con poni Que bonita Quiero ver? Que me gustó La moto Si Regal de la Con lente vendido Si Porque es que había mucho polvo y todo eso va Son sandalias Todos son zapatos No son sandalias Pero en kite como le dicen Sandalias Aquí chapines le dicen sandalias Kite como sea Bueno ahorita vamos a irnos para allá Vamos a ir grabando Toda la ventana Si Si Por qué? Allá no pudimos grabar La ventana Sí Ah Si Porque allá ve? Ya entramos Y ahora nos tocaos para allá Pero el que le voy a dejar Espérate 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 Aquí vamos Para allá Ay Mira en la cabeza Imagínense Hijo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Pues yo Nosotros le pusimos Ahora que se nos ocurre ir a comprar Es a las dos Sí Ya va a llover Ya Tiene la bendición Pues La bendición es el agua Sí Esa es la que llevamos lentes Porque es mucho polvo Sí Vean el río Es más sucio Es más turbión Es la calle de nuestra aldea La caballita Si algún día vienen a conocer Sí Es más sucio Ya vienen a conocer Cómo está el lugar El paisaje O quizás cuando ya van a venir Ya van a ver carreteras y alfalto Ah, sí Espera a vos Sí, carguen el placer Porque solo la mitad dejaron de alfalto Sí Es la aldea Sería bonito que dejara todo aquí Todito Ya no No nos dejan Ya nos siguieron Es la aldea 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 Tal vez Tal vez un día No sabe uno Si se va a poner alfalto aquí Sí Como carretera Ahí el presidente tiene que decir A vos No Pero aquí Según dicen La caja de la tierra Bien Desde acá Desde aquí Se pone a saltar Sí Se pone a saltar Ya ha saltado Y ahora Y hasta acá Dice que le pertenece a la nueva Aja Por eso esa razón es la que no Entonces lo tiene que hacer ¿Eso es el alcalde? ¿Eso es el alcalde? Es cierto, Puli Según te estás a ver Pero él sabe No lo sabe Sé que te estás a ver No sé No sé Ese es el alcalde Los ebotos Sonidos Sonidos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.